Bueno y ahora nos vamos a preparar en No Mentirás para recibir a un invitado muy importante. Quiere ser presidente de Bolivia, él ha sido vicepresidente de Bolivia. La última semana participó en una marcha en La Paz fue, subió eso a su cuenta de Twitter y le mereció apoyos y críticas. Hay temas importantes para conversar con quienes quieren ser presidentes de Bolivia. Quiero invitar esta noche a don Víctor Hugo Cárdenas, que pueda ingresar por favor. ¿Cómo le va? Bienvenido a don Víctor Hugo Cárdenas. Muy buenas noches, un gusto, un placer y un saludo a los televidentes. Bueno, ¿cómo está usted? Cuéntenos por favor. Bueno, cansado, agitado por tantas reuniones, viajes, construyendo, consolidando este proyecto, preparando los papeles para la investigación del acompañante o la acompañante. Estamos trabajando con grupos focales, estudios técnicos para luego de ese trabajo a nivel político decidamos el nombre del acompañante porque ya estamos en los últimos días. Todavía no se sabe si será él o ella. Efectivamente, todavía no. Es un criterio, él o ella, también el criterio regional, el criterio de edad y otros criterios más. Veremos que concluye el trabajo técnico, el equipo que está haciendo y luego tomaremos la decisión política. Ustedes desde sus hogares pueden ayudar a don Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? ¿Qué sería importante? ¿Por qué hombre? ¿Por qué mujer? ¿De qué parte de Bolivia? ¿Del oriente? ¿Del occidente? ¿Eso es indiferente? ¿Que sea un hombre urbano? ¿Un hombre del campo? ¿Pueden ayudar a don Víctor Hugo Cárdenas? Les muestro este video sobre este señor que nos acompaña esta noche y luego conversamos. Aquí varias organizaciones sociales, las iglesias cristianas, plataformas ciudadanas, pueblos indígenas y un espectro de alianzas de fuerzas sociales con quienes vamos a compartir. Más allá del apoyo que me dan o las críticas que me dan, yo me siento orgulloso de haber posicionado temas importantes de debate. La unidad de todos los sectores, la unidad de todas las instituciones que están en este momento con el acuerdo para que Víctor Hugo sea presidente. ¿Qué lo animó don Víctor Hugo Cárdenas a buscar la presidencia? ¿Habías sido antes candidato a la presidencia o no? Sí, yo fui diputado del 85 al 89 y el 89 me lancé a la presidencia, lamentablemente no tuvimos mucho éxito. ¿Por qué partido? Por el MRTKL, el Movimiento Catarista, con la papeleta Lila. Movimiento Revolucionario, Tupacatari. Tupacatari de Liberación, más conocidos como Movimiento Catarista. No tuvimos un resultado exitoso. ¿Qué porcentaje? No pudimos pasar el 3%. Perdimos la personalidad jurídica y eso motivó a hacer una alianza posterior con el MNRE. Porque si bien éramos partido pequeño, logramos algunos parlamentarios que nos proyectaron en el trabajo del legislativo. Y esas ideas pues interesaron a un partido como el MNRE, con el cual hicimos ya una posterior alianza el 93. Y fue vicepresidente del 93 al 97. Así es, del 85 al 89, diputado, candidato presidencial el 89 y del 93 al 97, vicepresidente. Y luego de eso, ¿qué hizo cuando dejó la vicepresidencia? Me nombraron presidente de una entidad internacional, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. No es el Fondo Indígena del Escándalo, sino otro Fondo Indígena Internacional. Estuve casi tres años conduciendo esa institución y luego me dediqué a la docencia y a la consultoría nacional e internacional. Entidades como UNICEF, UNESCO, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y otras entidades me contrataron. Y también la docencia dentro y fuera del país. Dejé la vida política por un buen tiempo, hasta el 2009, cuando negocié con varios partidos la construcción de una alianza. Yo salí como una posibilidad para encabezar esa alianza, pero los tentáculos del gobierno desarmaron esa alianza. Me hice a un lado, 2009. En 2014 también me hice a un lado y este sería el tercer intento reciente. ¿Cuándo era catedrático? ¿Qué materia daba? Bueno, depende de la universidad. En la UNSA he dado Historia de la Educación Boliviana y Antropología Pedagógica en pregrado. Y recientemente en la UNSA he dado Gestión Pública, es decir, cómo gobernar. Porque yo tengo una maestría en Gestión Pública y Desarrollo Local. Pero también enseñé en la UNSA y también en la EMI, la Escuela Militar de Ingeniería, Investigación en Educación Superior. En la UPB, que es la Universidad de la Confederación de Empresarios Privados, he enseñado Comunicación Política, Comunicación Intercultural, Marketing Electoral. Porque tengo otra maestría en Comunicación Política y Marketing Electoral, otorgada por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. ¿Qué estudió usted? Bueno, primero estudié Letras. Tengo una licenciatura en Letras. Mi segunda carrera, otro pregrado, es en Educación. Tengo otra licenciatura en Ciencias de la Educación. Y después hice cursos de posgrado en Educación, en Gestión Pública, en Gestión Territorial, en Comunicación Política, en Filosofía y en Marketing Electoral. ¿Usted ha vivido solo en Bolivia o ha vivido en otros lados también? No, he vivido solo en Bolivia. He viajado bastante por el mundo entero, gracias a Dios. Conozco la mayoría de los países, pero vivir permanentemente y continuamente en Bolivia. Muy bien, doctor Ricardo. ¿Usted habla otros idiomas? Mi lengua materna es el Aymara. Luego he aprendido castellano. Mi tercer idioma, Quechua. Y con un poco de chicha, la lengua se me facilita mucho. Y un poco de whisky, me sale el inglés. Le sale el inglés. No, y un poco de vino el francés. Y recientemente, por la atención de mi hijo, he estado teniendo casi dos años en su curación en Sao Paulo, en Brasil. Pues yo falo un poco, no portugués, sino portuñol. Portuñol, un poco portuñol. Le pido que mande un saludo, por favor, a Aymara. Mi lengua materna. ¿A la gente que habla a Aymara? Bueno, yo le pregunto en Quechua, en Matasutiki. Le estoy diciendo que hablamos en Quechua ahora, pero a pesar de, más allá de las diferencias de ser Aymaras, Quechua, Guaraní, todos, somos de un solo corazón y un solo pensamiento. En Quechua les respondí. ¿Podemos escuchar un saludo suyo en inglés? Para la gente de todo Bolivia. Muy bien, don Víctor Hugo Cárdenas. Ya nos habló en portuñol también. ¿Y en francés algunas palabras, sabes? Ya he hablado un poco. Ya he hablado en francés. Bien. Ahora le pregunto, don Víctor Hugo Cárdenas, ¿qué pasó con esto que usted participó en una marcha y que luego le motivó como un fuego cruzado en Twitter? Los que lo aplaudían y los que no lo aplaudían. Los que dijeron, nos decepcionó. Los que decían, ¿qué es eso de no se metan con mis hijos? Cuéntenle un poco a la gente sobre ese tema. Hay un movimiento dentro del país y también fuera del país que se llama Con mis hijos no te metas. Es un grupo de hombres y mujeres relacionados sobre todo con iglesias cristianas que rechazan la injerencia de partidos, de gobernantes y del Estado en la educación de niños expropiando la obligación que los papás y mamás tienen de hacer, por ejemplo, trabajo de educación sexual. No es cierto que este movimiento prohíba educación sexual, sino dicen a su correspondiente edad, cuando yo tenga criterio y razonamiento. Pero no desde primaria. Es decir, la opción sexual o la opción de género, trabajarlo en la escuela, en primaria, piensan que es un atentado al criterio, a los valores y a la vida infantil. Yo comparto esa crítica. Yo soy educador de profesión. Entonces, cada cosa en su momento y en su edad. Jean Piaget es uno de los fundadores, es un educador europeo que dijo a partir de la psicología evolutiva que no puedes enseñar cosas a un estudiante de 12 años a un niño de 5 años. Cada cosa a su momento y a su edad. Entonces, este movimiento quiere que los gobernantes, las autoridades no adoctrinen a los niños en ciertas ideologías que se llaman hoy el marxismo cultural. Lo explico brevemente. El marxismo, la teoría marxista siempre dijo que la clase obrera es la clase que va a cambiar el mundo y va a enterrar al capitalismo. Hoy día la clase obrera ya no tiene esa pretensión, quiere ser empresario. Y como ha desaparecido la clase obrera, lo han sustituido ahora con homosexuales, por ejemplo, para que ocupe el lugar de la clase obrera. Y en Bolivia lo han sustituido con los pueblos indígenas. La clase vanguardia es evolucionaria en Bolivia, los pueblos indígenas y el líder Evo Morales. Entonces, es esta gente de la concepción marxista que en vista de la desaparición de la clase obrera lo sustituyen o con llamadas minorías sexuales, homosexuales o pueblos indígenas. Y discursan un falso igualitarismo. Hombre y mujer tienen que tener el mismo salario. Yo digo, y si la mujer es más capaz que el hombre, ¿por qué no puede tener un salario mayor que el hombre? Lo que hay que ver más bien son las capacidades, ya sea del hombre, sea de la mujer. Pero esta gente cree que hay que tener una mentalidad igualitaria o la ley de cuotas. ¿Y cuál es su posición, don Víctor Hugo Cárdenas, con respecto a la legalización del aborto? ¿Está a favor o en contra? Yo creo que mi posición está más cerca de lo que dice el actual Código Penal. No al aborto, excepto en casos realmente imprescindibles. Yo creo que el actual Código Penal va en un camino prudente, realista y efectivo. Yo no soy partidario de ningún extremismo, sino más bien ir por una concepción que esté de acuerdo a la vida de nuestras familias. ¿Cuáles serían esos casos extremos? Por ejemplo, una violación, una enfermedad terminal o una cosa grave de esta naturaleza. Entonces, hay casos en los cuales, obviamente en el marco jurídico, se justificaría. ¿Verdad? Yo creo que nuestro Código Penal, en ese sentido, acoge largos años de reflexión, de discusión sobre esta temática. ¿Usted no cambiaría nada en relación al aborto? En este marco me mantendría. Mientras no me pruebe lo contrario, me mantendría en este marco, que está más o menos en líneas generales tipificado en nuestro actual Código Penal. ¿Y cuál es su posición, don Víctor Hugo Cárdenas, con respecto a que parejas homosexuales puedan adoptar niños? Si queda en el mundo privado y una decisión de esa pareja, yo los respetaría. Pero que eso quieran convertirlo en una norma para todos, tengo mis problemas. ¿O sea que lo adoptan y lo escondan? No, 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 no. Se lo mantiene en la vida privada. ¿Cómo es mantener en la vida privada? Es decir, yo no soy homofóbico. ¿Qué entiendo por homofobia? Una concepción que quiere bozar, o mejor, que quiere negar la existencia de personas que son gays, por ejemplo, que son lesbianas. Yo creo que no hay que ir a un extremo de verlos como personas anormales o excluibles. No, 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 absolutamente. Yo creo que alguien dijo que son seres humanos, como usted, como yo, como cualquiera, y esas diferencias y esas opciones personales tienen que ser respetadas. Pero si a partir de eso se construye una teoría de crear derechos privilegiados para unos, para ellos o para otros, porque hay unos sectores que se intenta diferenciarlos y privilegiarlos, ahí yo tengo dificultades y problemas. ¿Usted permitiera que ellos puedan adoptar niños, que sea legal que adopten niños? ¿Usted diría que su bancada debiera votar a favor de que sea legal que las parejas homosexuales puedan adoptar niños o votaría en contra? Yo lo sometería a una discusión general de este tema, porque yo veo muchos prejuicios en este asunto. En la marcha que yo he participado y en los tuits que yo he publicado, más que una actitud de discutir con franqueza, yo he visto muchos prejuicios. Por ejemplo, por decirle algo, no puede ser que en pleno siglo XXI, Víctor Hugo Cárdenas niegue la existencia de leyes lesbianas, transexuales, etc. En ningún momento yo dije eso, ni he dado señales de que haya eso. Hay un ambiente de no discusión, solo de agresión, de insultos. Me tomé la molestia de hacer cálculos y las relaciones más o menos 1-20. Una persona me critica y 20 me apoyan. En realidad exactamente hasta ayer eran 16 de crítica y más de 250 de apoyo. Pero lo que me llama la atención es, si es críticas, no hay ideas constructivas. Yo me sorprendí, porque ahí salen personas claramente afiliadas a un pensamiento marxista, de la ideología de género, y que cargada de muchos prejuicios. Yo mismo me di cuenta que todavía no estamos preparados para una adecuada discusión. Por lo menos yo dije, más allá de que me apoyen o me critiquen, entonces hay que debatir este tema. Entonces yo, soy educador, desde un punto de vista educativo y pedagógico, pondría elementos de juicio para que discutamos el pro y el contra de esto, porque... ¿Usted no tiene una oposición sobre eso? ...que está muy oscuro todavía. ¿No tiene una oposición sobre eso? Por ahora tendría una oposición, entre comillas, llamémosle conservadora, de prudencia. Es decir, de reconocer esa existencia de las personas, sus comportamientos como opciones personales y privadas, pero no elevarlas a normas generales para todos. Discutámoslo y hasta dónde podemos ir. Entonces, esto es aceptar, pero no legalizar. ¿Eso es no convertirlo en una norma? Más o menos, eso es lo que sería. No, normas obviamente, pero no normas diferenciadas de unos a otros. Le pongo otra comparación. Yo no pondría como norma que todos los hombres y las mujeres deben ganar el mismo salario. Porque esto más que favorecer, perjudica. Como le decía, si hay una mujer que por su capacidad merece mayor salario, no hay por qué prohibirle. Entonces yo pondría más que una igualdad de salario, que yo le llamo falso igualitarismo, yo le pondría como un salario que retribuya la mayor o menor capacidad de las personas, sea hombre o sea mujer. Y no poner baseras de esta naturaleza que a veces la ley lo plantea. Y me parece muy imprudente. Vamos a ver lo que dice el soberano. Estamos con don Víctor Hugo Cárdenas, candidato. Jimena, pregúntele cuál es su expectativa en estas elecciones. ¿Dónde tendrá más apoyo y de dónde sacó tanto dinero para tantas maestrías? Dicen desde La Paz. Comenzaremos por último. Pues yo, muy joven, después de comenzar ya el segundo año de universidad, fui ayudante de cátedra. Ese fue mi primer ingreso en la universidad y yo me autosostení en mis estudios. O sea, no es dinero extra. Es decir, yo me financié y también mi padre me apoyó porque yo fui huérfano de madre. A los 10 o 11 años falleció mi mamá y estuvimos con el apoyo de mi papá. La otra pregunta, ¿dónde tendrá más apoyo? Eso depende de la campaña. Tenemos casi un año de campaña electoral y veremos, según nuestro trabajo, cuántos votos vamos a cosechar. Y creo que la primera parte también ya estaría respondida. Desde Sucre, sin duda, Cárdenas es la mejor opción para nuestra patria. De conciencia limpia y nada volátil como mesa, nos dice. Señor Cárdenas, disculpe, pero dice estar cansado por reuniones de su partido. ¿Y qué será con una agenda presidencial del actual gobierno de Evo? Que es todos los días, atentamente, Hernán Flores. Me gusta Víctor Hugo Cárdenas, hombre sencillo y muy instruido. Desde La Paz, Cárdenas, queremos personas jóvenes. No quisiera que pierda su personería jurídica de ese partido prestado. Usted es jubilado, nos dice alguien. ¿Qué le puede decir a esa persona? No, yo estoy muy convencido que la vida política, la agenda política y unas elecciones no son un concurso de belleza, ni es un concurso de juventud, etc. No, no, no. La vida política y la elección de gobernantes es un concurso de elegir al hombre o la mujer o hombres y mujeres capaces de solucionar los problemas del país y gobernar con honestidad, con capacidad y con limpieza. Porque con ese criterio de ver jóvenes o viejos, varios gobernantes que fueron mayores de edad estarían ya excluidos de las posibilidades. Entonces, yo creo que ahí estamos equivocados. Las propuestas de la ideología de género no tienen prueba científica, peor una prueba moral ética. Y la homosexualidad es una aberración y la destrucción de la familia no tiene coherencia ni sustento científico, nos dice alguien del soberano. Quiero que veamos, don Víctor Hugo, por favor, sobre estos temas que yo le he hecho preguntas, lo que piensa la gente en las calles. Legalizar el aborto y que las parejas homosexuales puedan adoptar niños. Veamos. ¿Usted está a favor o en contra de la legalización del aborto? Estamos en contra. ¿Por qué? Porque yo creo que prima la familia, ¿no? ¿Y usted está a favor o en contra de que parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés? No, no me parece. Me parece que se distorsiona la familia cuando adoptan niños, personas de un mismo sexo. Yo personalmente en contra. La vida es lo primero. ¿Y a favor o en contra de que parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés? No, sí, eso sí estoy a favor. Eso no tiene nada que ver que sean del mismo sexo, de distinto para poder formar una familia. De las mujeres, cómo lo tomen ellas, porque ellas son las que sufren en su cuerpo al hacerlo. ¿Y está a favor o en contra de que las parejas del mismo sexo adopten bebés? Estoy a favor, ¿no? Porque todos tienen que hacer lo que uno quiere. Si ellos quieren eso, que lo hagan. A favor de que el aborto sea legal. ¿Por qué? Porque para mí es un tema más que todo de sanidad pública. ¿Y está a favor o en contra de que las parejas del mismo sexo adopten bebés? Yo creo que estoy a favor de que adopten bebés, porque al fin y al cabo son personas, igual que todo el mundo. Estoy a favor. ¿Por qué? A correr el riesgo con tu propia vida. O sea, no es que algo va a dejar de pasar. Simplemente se va a concientizar más, vas a poder hablar. O sea, puedes tener hasta apoyo psicológico. ¿Y a favor o en contra de que parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés? A favor. O sea, porque si fuera solo una mujer soltera y quisiera adoptar a una bebé porque no tiene pareja, pero quiere tener un hijo, también debería tener su derecho. No, en contra. ¿En contra? ¿Por qué en contra? Y si dan una ley o no, cada uno va a decidir si va a aprovechar eso o no. ¿Y a favor o en contra de que parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés? Así que a favor. ¿A favor? ¿Por qué a favor? Porque tampoco es como que tenga algo contra eso. Sí, en contra. ¿Por qué en contra? Porque no me parece bien, porque los jóvenes van a hacer su agosto con esta ley. ¿Y a favor o en contra de que personas del mismo sexo puedan adoptar bebés? No. No, me parece que sería correcto, ¿no? Porque finalmente también son seres humanos. Yo sí estoy en favor al aborto. Claro, siempre analizando el contexto social. O sea, ¿por qué quiere abortar? Si es producto de una violación, tal vez, o si es producto, no sé, de una mala decisión. ¿Y a favor o en contra de que parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés? Yo creo que podría ser, porque lamentablemente nosotros estamos viendo en nuestro medio muchos niños que están totalmente descuidados. Y tal vez eso podría ser una solución para dejar de ver niños trabajando en la calle. En contra, yo creo. ¿Por qué? Por el principio de la vida. Por eso. O sea, yo considero que ya una célula formada ya es vida. ¿Y a favor o en contra de que parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés? A favor. ¿Por qué? Eh, ¿por qué darle un hogar? Si la pareja está equilibrada, el niño puede crecer en una familia equilibrada, ¿no? ¿Y en contra? ¿En contra? Sí, claro. ¿Por qué en contra? Pues porque todo el mundo tiene derecho a vivir, ¿no? Y le estamos quitando la oportunidad de vivir a un ser, ¿no? ¿Y a favor o en contra de que parejas del mismo sexo puedan adoptar bebés? Puede ser el mismo sexo, pero le inculca a un niño que tiene que tener sus valores y tenga una edad determinada para poder elegir su sexualidad, sería bueno. Pero si es una persona que de temprano le enseña al niño a tener una sexualidad diferente, sería equivocado. ¿Qué le parece lo que dice la gente? Yo creo que va a ir por el camino de la prudencia, del realismo y de las inversiones científicas, es decir, poner en primer lugar el valor de la vida, no al aborto, excepto casos particulares y bien tipificados. Creo que por ahí va el asunto. Y lo otro, ponerlo como reconocimiento de las opciones sexuales y de género individuales en la esfera privada. Yo creo que la mayor cantidad de las opiniones van por esa vía, yo los comparto. Gracias, don Vitor Hugo Cárdenas, por haber estado esta noche. No, ¿por qué? Pues un gusto. Gracias. Un placer.